Algunos parques del Alto Palancia cerraron al público por el viento. Las fuertes rachas de viento de ayer lunes obligó a que varios parques del Alto Palancia cerraran su acceso al público. En Segorbe, los parques de la Tirolina y la Constitución, principalmente utilizados por niños, y también el Jardín del Botánico Pau y el Paseo de Sopeña. Viver también prohibió el acceso al Parque de la Floresta. Las rachas de viento registrados en la zona alcanzaron los 80 km por hora, por lo que la caída de las ramas y de algún árbol fue inevitable. El Ayuntamiento de Segorbe difundió una serie de recomendaciones como evitar salir si no es necesario, alejarse de casas viejas o en mal estado y evitar los muros y las vallas publicitarias, entre otras.